Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre bueno, Dios de gloria y de poder, Espíritu Santo, de tu santa y divina presencia me encuentro, Dios, para darte gloria, honra y alabanza. Sana, levanta, liberta, restaura y salva, Dios, en el nombre de Jesús, posa tu mano sanadora sobre los enfermos, Dios, rompe las cadenas, Cristo. Pasa un carbón encendido en mi labio, Dios, que sea tu palabra saliendo de mi boca, no mi palabra, porque será pisoteada y echada al suelo, más tu palabra, tu palabra, Dios, que más constante que una espada de dos filos, que penetra hasta el tueta de nuestros corazones, Dios, que sea grabada en la tabla de nuestro corazón, Dios, implantada en nuestra memoria, en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén, bendito el nombre de Jesús. Oye, estaba aquí meditando, bendita la gloria de Dios, y llegó a mi corazón esta inquietud de hablar de Dios, sí, porque es que yo me encanta hablar de Dios. Sí, cuando estaba yo en el mundo, a mí me encantaba hablar de todas esas mundanalidades por las cuales yo estaba viviendo, bendita la gloria de Dios. Pero dice la Biblia, de modo que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, oye, nueva criatura es, las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas, dice, todas son hechas nuevas, no algunas, todas, bendita la gloria de Dios. O sea, mi pensar ya no es el mismo, mi hablar no es el mismo, mi mirar no es el mismo, mi escuchar no es el mismo, mi caminar no es el mismo, bendita la gloria de Dios. Ya no me interesan las cosas de la calle, del mundo, ya no me llama la atención. Urra, acá, tarabazoa, nada de eso, bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Todas mis cosas son hechas nuevas, bendita la gloria de Dios. Oye, ay, 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 y me inquieta, me inquieta, a mi anhelo es hablar de Dios. Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura, bendita la gloria de Dios. Cristo viene pronto, oye, Cristo viene pronto. Oh, gloria a Dios. Entonces, me inquieta hablar de Dios. Sí, porque antes, pues, yo hablaba de lo que hablaba. Y está ahí en mi canal, está ahí todo, bendita la gloria de Dios, recopilado, gloria a Dios. No lo he borrado porque es parte de mi testimonio, de lo que fui y lo que soy. Ay, 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 y lo que soy ahora, de cuando le servía a Satanás, y cuando le sirvo ahora a Cristo, gloria a Dios. Sí, porque en aquel tiempo, yo le servía al diablo. Yo hablaba de las cosas del diablo, yo hablaba de las cosas mundanas, bendita la gloria de Dios. Oye, y no estoy poniendo, bendita la gloria de Dios, a nadie de por bajo, ni a nadie por piso, gloria a Dios, ni nada. Bendito el nombre de Jesús, de lo relacionado conmigo allá en aquel tiempo. Sino que estoy hablando de mi persona. Yo, yo como persona, yo era un monigote de Satanás. Sí, yo era un monigote de Satanás porque no tenía a Cristo en mi corazón. Porque no tenía a Cristo en mi pensar. Porque no tenía a Cristo en mí. Bendita la gloria de Dios. Ahora soy un vaso útil en las manos de Dios. Es una diferencia, gloria a Dios. A ser un monigote de Satanás. Una marioneta del diablo. Ay, ay, ay. Ahora soy un siervo de Cristo. Un vaso útil en las manos de Dios. Un instrumento y tarasaica. Un instrumento, bendita la gloria de Dios. Antes yo era un alicate de Satanás. Ahora soy un instrumento de Dios. Adoro, alma mía, a Dios. Adoro, alma mía, a Dios. Ay, ay, ay. Ay, qué lindo de Dios. Oye. Ay. Abasama katarasaica. Ay, amor. Urra kataram darabasaita. Erra kataraba kima. Uuuh. Oye, tengo un dolor en mi corazón. Porque es que así está Dios. Angustiado con el pueblo de Dios. Con su pueblo. Dios está angustiado con su iglesia. Dios está dolido con la iglesia. Porque ya. Ya no hay como antes que se buscaba a Dios. Ya no hay como antes. Ay, ay, ay. Ya no se busca a Dios como antes. Bendita la gloria de Dios. Con esa ímpetus. De sentir la presencia de Dios. Sino que hoy día se busca a conveniencia. Ay, qué lindo eres Dios. Sino que hoy día se busca bendita la gloria de Dios. Por interés. Ya no se predica por amor a las almas. Ya se está predicando por amor al dinero. Ajá, ajá, ajá. Óyelo bien. Tu recompensa llegará. Bendita la gloria de Dios. Anda, Jehová. Mi alma te adora. Yo siento el dolor de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado. El pecado. Óyelo bien. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos saca de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y hoy día es lamentable decirlo. Pero hay gente en las iglesias. Digo gente porque no son hermanos en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Son gentes en pecado. Que se consideran cristianos ellos mismos. Que han torcido la Biblia. Ay, ay, ay. Que han torcido el Evangelio. Ay, 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 ay. Que ya predican con malicia. Malicia. Oye. Efesios. 4.13.16 Va a predicar bajo el tema. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Oye, Efesios 4.13.16 dice. Voy a leer el 13. Y después sigo por ahí desarrollándome. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la Biblia dice. Cristo dice. Cristo dijo en su propio vocablo. Dice. Ser imitadores de mí. Como yo soy del Padre. Pablo dijo. Ser imitadores de mí. Como yo soy de Cristo. Anda vas a estar a vaca estar a vas ahí. Urra, catarán, darabakima. Oye. Hay pastores. Hay evangelistas. Hay ministros de Dios. Que han torcido la Biblia. Y la Biblia dice. La Biblia dice. Hay de aquel. Hay de aquel. Que le añada a mi palabra. Todo. Todo castigo. Que he proclamado. En esta Biblia. Le será añadido a su vida. Hay de aquel. Que le quite. A mi palabra. Todo. Bendición. Que es proclamada. En la Biblia. Le será quitada. En su vida. Ay. Y hoy día. Hay ministros. Hay pastores. Hay evangelistas. Que han cambiado. La Biblia. Que han torcido. El evangelio. Oye. Ay. Que tienen un pueblo. Una congregación. Turbada. Ay. Yo sé de iglesias. Que se permite beber. Que tú puedes emborracharte. Anda. Vas a catara. Urra catara. Baca. Talabasai. Yo sé de gente. Bendita la gloria de Dios. Yo sé de gente. Líderes. Líderes. En las iglesias. Líderes en las iglesias. Que se dan su trago. Que se beben su cerveza. Bendito el nombre de Jesús. Líderes. Que miran mujeres. Siendo casados. Y dicen. Que mami songa. Ay. 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 Y si dicen. Ay. Yo pido perdón a Dios. Y Dios me perdona. Qué errónea está tu vida. Qué errónea está tu mentalidad. Y hay pastores. Y evangelistas. Hay ministros de Dios. Que han permitido esto. Porque lo han predicado. Oye. Ya hay iglesias. Que se puede bailar con su pareja. Bendita la gloria de Dios. Guau. Cristo viene. La Biblia dice. Sé santo. Cristo mismo dijo. Sé santo. Porque yo soy santo. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Y tú me puedes decir a mí ahora mismo. Pero es que nadie es santo. Sí. Nadie es santo. Pero con Cristo. Somos santos. Con Cristo. Estamos sin mancha. Y sin arruga. Cuando le servimos a Dios. De corazón. Oye. Cuando le servimos. Ay, 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 ay. Dice. Dice. El 13. Dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea. Podemos llegar a ser de la misma estatura de Cristo. Podemos llegar a ser varones y varonas perfectos. Urra, catarama. La Biblia habla. Bendito el nombre de Jesús. Dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuentes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bendita la gloria de Dios. Ya eso se practica dentro de la iglesia. Artimañas del error. Oye. Somos varones y hembras adultos. Adultos. Ya no somos niños. Cuando éramos niños. Nuestros padres nos agarraban por la mano. Y nos llevaban a donde ellos quisieran llevarnos. Hoy ya nosotros mismos nos llevamos a donde queremos llevarnos. Eso es lo que está hablando la Biblia. Para que ya no seamos niños fluctuentes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea. Porque el pastor o el evangelista o el ministro. Tenga que esa posición y ese puesto. No quiere ser decir. Si ellos están haciéndolo mal. Yo los voy a perseguir. Hacerlo mal porque ellos son los líderes. No, 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 no. Por eso es que la Biblia dice escudriña. Las escrituras. Ay, ay, ay. Y la Biblia dice para que como niños no nos lleven como viento. Como a donde sea. Bendita la gloria de Dios. Por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagemas de hombres. Que para engañar emplean con astucia. Las altimañas del error. Con astucia. Porque ya no le sirven a Dios. Le sirven a Satanás. Que es astuto. Bendita la gloria de Dios. Satanás que es padre de toda mentira. Mi armador a Dios. Que se ha metido ya en los templos. A cambiar la Biblia. A cambiar los estatutos. Los principios de Dios. Bendita la gloria de Dios. Ya no podemos ser así. Ay. Mi sacata. Yanzo catara sanda. Urra catara bazoa. Oye. No te dejes ser engañado. No dejes ser engañada. Bendita la gloria de Dios. Leamos la Biblia. Escudriñemos la palabra de Dios. Para que nadie nos engañe. Gloria a Dios. Mi armador a Dios. Mi armador a Dios. Cuando el predicador se pare al frente a predicar. O cuando tú estás escuchando una predica como esta en las redes sociales. Bendita la gloria de Dios. Asegúrate. Urra catara. Sua y cama. Que lo que salga de la boca de ese predicador. Está escrito en la Biblia. Mi armador a Dios. La Biblia dice. Que no nos ensuciemos con las cosas del mundo. Que no practiquemos como lo que hace el mundo. Que no imitemos al mundo. O sea. Quiere eso decir. Que yo no puedo andar de par y en par. Que yo no puedo estar donde estén bebiendo. Que yo no puedo estar donde estén fumando marihuana. Que yo no puedo estar hablando con gente que está hablando de pecado. Bendita la gloria de Dios. Chistes colorado. Cuidado con eso. Bendita la gloria de Dios. O sea. Si voy a ir para uno de esos sitios. Es para que ellos se conviertan a Cristo. No para yo participar con ellos en sus pecados. Gloria a Dios. Sí. Porque es que estoy enojado. Sí, 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 sí. Estoy un poco alterado. Porque es que estoy enojado. Porque Satanás está robándole las almas a Cristo. Y yo me enojo. Indacatarabasaya. Con estos pastores. Estos evangelistas. Y estos ministros de Dios. Líderes. Que se hacen llamar líderes. Que están torciendo la Biblia. Oye. Dice en el versículo 14. Por estratagemas de hombres. Que para engañar emplean con astucia. Las artimañas del error. Oye. Se están robando las almas. Va solo la trompeta. Bendita la gloria de Dios. Y se van a quedar muchos por culpa de esta gente. Bendita la gloria de Dios. Ay, ay, ay. Arrepiéntete. Antes que suene la trompeta. Antes que sea tarde. Bendita la gloria de Dios. Cambia. Cambia tu forma de ser. Ay, ay, ay. Hurra, cataranzay, cama. Y tú que me estás escuchando. Que estás siendo. Te estás siendo llevado. Como un niño. Por parte de las cosas que el enemigo te quiere llevar. Porque te está engañando tu líder. Tu pastor. Tu angelista. Bendita la gloria de Dios. Oye. Métete en la Biblia. Hurra, cataranzay, cama. Métete en la Biblia. Bendita la gloria de Dios. Y sí, 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 sí. Hazle caso a Dios. No le haga caso a nadie. Que esté en contra de la palabra. O sea, si el pastor está en contra de la palabra. Está torciendo la Biblia. Hurra, cataranzay, cama. No vayas detrás de él. Porque te va a perder con él. Bendita la gloria de Dios. No permitas que Satanás te engañe. Por medio de hombres que son marionetas del diablo. No permitas que Satanás te engañe con altimañas del error. Bendita la gloria de Dios. Y porque hay cosas ya que ya en los altares se predica que se puede hacer. Que ya no es malo. Que Dios te mira el corazón. Él no mira lo que tú haces. Qué clase de error y disparate. Bendita la gloria de Dios. Sí, Dios te mira el corazón. Y Dios te juzga por lo que hace. Bendita la gloria de Dios. Versículo 15 dice. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. O sea, si el pastor está erróneo. Si el evangelista está erróneo. Si el ministro está erróneo. Mira, busca a Cristo. Ay, busca a Cristo. Cristo es santo, perfecto. Bendita la gloria de Dios. Aquí no hay doblaje. Oh, gloria a Dios. Aquí no hay capota ni pintura. Bendito el nombre de Jesús. Dios es puro. Oh, gloria a Dios. Y la palabra de Dios es real, es verdad. Y no hay error en Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Ay, asamacatayanzotarabasacataykemanzuita. Bendito el nombre de Jesús. Aproque mucho tú atacas a los pastores y los evangelistas. Oye, yo no estoy atacando a los pastores, ni los evangelistas, ni los ministros. Yo estoy atacando a este hombre o a esta mujer que con altimañas del error le está engañando al pueblo, a la iglesia de Dios. A ese es que estoy atacando yo. A los que está llevando el pueblo de Dios para las manos de Satanás. A los que está arrancando a los del Cristo y dáselos al diablo. Bendita la gloria de Dios. A ese es que estoy atacando yo. Sí, porque ya porque la Biblia muchos dicen bendita la gloria de Dios. Dios fue el que los puso a pastorear y a evangelizar y a ser misioneros. Bendita la gloria de Dios y ministros de Dios. Sí, Dios los puso. También Dios puso a Saúl a ser rey. Ay, 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 ay. Y cuando Saúl se torció y se viró y le dio la espalda a Dios y traicionó a Dios. Dios lo desechó. Sí, sí, sí. Dios lo desechó. O sea, quiere eso decir que a este pastor y a este evangelista y a este ministro, bendita la gloria de Dios, que Dios puso ahí, pero porque está haciendo artimañoso con las cosas de Dios en el error, bendita la gloria de Dios, ya Dios lo desechó. Por eso es que yo estoy en esta predica, hablándole a aquellos que están torciendo la palabra, que todavía hay tiempo. Allégate a Dios, arrepiéntete de tu mal, bendita la gloria de Dios. Oye, ¿ustedes creen que si Saúl no se hubiese arrepentido, Dios no lo hubiese perdonado? Sí, sí, sí. Si Saúl se hubiese arrepentido de su pecado, como hizo David, bendita, porque si David también, si Saúl no... Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Si David no se hubiese arrepentido, Dios también lo hubiera desechado. Pero David se arrepintió ante Dios y Dios lo perdonó. Saúl no. Saúl, porque él era el cheche, el dudo, el rey, bendita la gloria de Dios, siguió con su... Bendita la gloria de Dios con su mal, con su pecado, con su... Oh, gloria a Dios, al tibé. Y por eso murió en pecado y fue al infierno. Gloria a Dios. Se lo llevó el mal que lo torció. David se arrepintió y murió en Cristo, murió en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así han sido. Mira, aquí en la Biblia hay un sinnúmero de siervos y siervas de Dios que Dios ungió y Dios también rechazó, que Dios salvó y que Dios también condenó. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, te respalda. Pero cuando tú te estuerces y cuando tú le das la espalda a Dios y cuando tú te crees mejor que Dios, Dios te rechaza y te condena. Así pasó con Lucifer cuando Dios lo hizo. Ay, ay, ay. Ay, qué lindo eres, Dios. Cuando Dios lo hizo, lo hizo con toda piedra preciosa. El ángel más hermoso de la tierra y del cielo. Oh, gloria a Dios. Pero, ¿qué pasó? Lucifer se llenó de altibé. Se llenó de desde que él era mejor que Dios. Y solamente pensar, pensar que se sentaría en el trono y sería igual a Dios. Pues Dios lo rechazó y lo destruyó y lo condenó. Bendita la gloria de Dios. Y ahí nació Satanás. Oh, pasó a ser de Lucifer a Satanás. Bendita la gloria de Dios. Porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Nosotros como humanos somos los que quebrantamos esa obra que Dios hace en nosotros. Nosotros como humanos somos los que dañamos la obra de Dios. Rompemos. Bendito el nombre de Jesús. Ese pacto que Dios tiene con el hombre. Bendita la gloria de Dios. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer también. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza que es Cristo Jesús. El amor. El amor. Si tenemos amor en nuestra salvación. Si tenemos amor en Cristo. Si tenemos amor en nuestra iglesia, el templo. Si tenemos amor en prójimo. Si tenemos amor, el amor cubre todo. El amor todo lo espera, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo cree. Y por ahí se sigue. Bendita la gloria de Dios. Si tenemos amor, cubrimos todo. Dios nos guarda y nos cuida. Porque el amor que tenemos nosotros es muy importante para nuestra salvación. Si dejamos de amar, nos perdemos. Porque ya no nos importa nada. Bendita la gloria de Dios. Dice en el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es para aquellos que dicen, ah, yo creo en Dios, pero no voy a congregarme. Cristo es el cuerpo, la cabeza del cuerpo, la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza. O sea, nosotros como iglesia, como cuerpo, tenemos que congregarnos para estar unidos, para orar unos por los otros, para protegernos unos por los otros, para cuidarnos unos por nosotros, para compartir testimonio. Bendita la gloria de Dios, bendita la gloria de Dios, y así sucesivamente. O sea, las coyunturas son las de nosotros como cuerpo. Si estamos unidos, como este hermano que está aquí, bendita la gloria de Dios, con los cinco dedos, a completar una mano. Pero si me faltan tres dedos, mira, mira, mira lo que hay ahí, mira, si me faltan dos dedos, si me faltan tres, lo que hay son dos dedos, no puedo hacer nada. Si me faltan dos, pues mira, no puedo hacer mucho. Si me falta uno, tampoco, bendita la gloria de Dios, oh, gloria a Dios. Quiere eso decir que esta mano, sin los cinco dedos, no es una mano. O sea, que la iglesia de Cristo, sin este cuerpo, este, menguando cuerpo, no es iglesia de Cristo. Pasa a ser santuario satánico, gloria a Dios, porque necesitamos estar unidos como iglesia. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una actividad, tiene un, ejercer un trabajo, bendita la gloria de Dios. Hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay ministros, hay, cada cual tiene su trabajo. Hay unos que oran, otros que barren, otros que pasan baquios, otros que limpian. Bendita la gloria de Dios. Cada cual tenemos que ejercer nuestro propio ejemplo, nuestro propio trabajo. Bendita la gloria de Dios, propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si estamos unidos, no podremos ser derrotados. Si estamos unidos, Satanás no nos puede tumbar. Bendita la gloria de Dios. Bendita la gloria.